La importancia de la paleogenómica es un campo que nos permite la obtención masiva de secuencias genéticas recuperadas a partir de materia orgánica en el registro fósil y esto nos abre las posibilidades de estudiar nuestro pasado y responder a diferentes preguntas de interés científico y social a partir de datos genéticos. Svante Pavo recibe este galardón con base a su trabajo que ha hecho durante años en el campo y porque dadas sus contribuciones hoy tenemos el campo de la paleogenómica como lo tenemos. Es por eso que se le conoce como el padre de la paleogenómica porque fue el primero que empezó a trabajar en este campo y sus avances han contribuido a que las herramientas y el campo haya desarrollado de tal forma que hoy podamos estar respondiendo preguntas evolutivas como por ejemplo cómo cambió la diversidad genética en el tiempo de múltiples especies de megafauna, de mamuts, cómo se poblaban los continentes cuáles son las bases moleculares de la domesticación de cultivos cuál fue el proceso de domesticación de los perros es decir, la contribución científica que él hizo para responder en particular cómo fue la evolución humana secuenciando el genoma nerrental tuvo un impacto en muchísimos más campos además de la evolución humana y en concreto su contribución a la secuenciación del genoma nerrental y del isoviano fue el que permitió por primera vez investigar la evolución humana estrictamente a partir de datos genéticos y conocer su trayectoria evolutiva y llegar a observaciones tan interesantes como que nosotros los humanos anatómicamente modernos tuvimos eventos de entrecruzamiento y de mestizaje con los perros antales entonces en vez de que seamos especies diferentes yo diría que lo que ocurrió es que éramos especies diferentes pero en ese proceso de especiación nos volvimos a encontrar y nuestros ancestros intercambiaron material genético con ellos y ese material genético parece que pudo haber sido fundamental y tiene una importancia crucial para que nuestros ancestros adaptaran a ambientes específicos y diferentes eventos evolutivos conforme iban poblando los continentes y y CC por Antarctica Films Argentina